Música ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué corre, Goraya? ¿Qué tal la temporada invernal? Que se viene a través del frío, pero en serio ¿En serio? Esa frase me suena A mí también me recuerda a alguien y a algo que dijo, ¿no? Fíjate, sí, ayer inició la pre-campaña Laura Fernández, su frase es Ahora sí voy en serio Ahora sí voy en serio ¿Qué entiendes ahora si voy en serio? ¿Acaso? ¿Que seis años de presidenta municipal fueron de juego o ¿O qué? ¿O de mentira o cómo estuvo? ¿O le sirvió de práctica? Pero una práctica muy mal aplicada porque fue un caos y un desastre lo que hizo como presidenta municipal de Puerto Morelos Sí, porque aparte fíjate que ahora le acaban de salir a relucir que tenía más de 1800 empleados 1300 1300 cobrando sin trabajar sin trabajar imagínate Pobre Puerto Morelos Pues con razón los puertomorelenses no quieren saber de ella por eso no se lleva con la actual presidenta municipal Blanca Merari o sea Con justa razón y con todos estos negativos todavía tiene el decir que ahora sí y que va como las mujeres y los hombres que estén preparados O sea los que no tienen preparación no tienen ni una esperanza Y los que no están preparados los que no estudiaron o los que no tienen las condiciones para prepararse ¿A dónde van a quedar esas personas? Vaya vaya precandidata del PRD ¿De qué tiene muchos negativos esta precandidata? Porque fíjate que unos días antes de dejar la presidencia municipal de Puerto Morelos firmó un préstamo donde endeudó a 20 años a los puertomorelenses Pues sí además a la empresa de su esposo hizo convenios y contratos por millones de pesos en donde según iba a cambiar luminarias y alumbrado público ¿Y a dónde está todo ese dinero? Porque nada de eso se hizo Pero ahora sí ¿Va en serio? Ahora sí ¿Qué será? ¿Qué será? O sea es tan contradictorio porque tanto tiempo que tuvo para hacer bien las cosas y así lo tomó en la ligera Imagínate que así se hizo por Puerto Morelos un municipio pequeño con pocos recursos entre comillas En pleno crecimiento En pleno crecimiento y ahora imagínate que llegara a gobernar Quintanoro con cuántos miles y millones de pesos ¿Qué va a hacer con todo el dinero de un estado? Imagínate No me quiero no quiero pensar en eso pero irremediablemente la frase esa me hace mella en la cabeza que dice ahora voy en serio y me pregunto ¿Por qué en serio habrá escuchado que todo el mundo comenta que es clásico que es parte de una comparsa para hacerle el favor a los del otro a los del otro equipo en frente de llegar sin ningún problema? Pues todo tiene su telaraña ahí muy enredada y a lo mejor fue una forma de hacer creer a las personas que no es un títere más de la clase política Exactamente y pues pero le salió yo creo que el tiro por la culata porque ¿Será que continuará con tu corazón o le va a cambiar? Yo, ella la cambio porque literalmente no va con ella Exactamente porque yo me repito ahora voy en serio significa que soy títere y no me la creo o goberné un municipio y no lo hice como debiera ser pero ahora sí ya te mentí pero ahora sí perdón voy en serio ahora sí voy a gobernar en serio ¿Crees que los ciudadanos le van a creer después de tanto tantas cosas turbias y tantas irregularidades que tuvo? Quizá pero ya será que decida la ciudadanía porque inician las pre-campañas y la frase todo el mundo comenta de ello ahora sí voy en serio y anteriormente y y luego ¿Qué? Pues irá en serio de verdad Laura Fernández Se lo dejamos al tiempo y nosotros estaremos muy pendientes Así es y usted como ciudadano síganos en nuestras redes sociales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias que ahora sí vamos en serio para mantenerse informado de todo lo que sigue aconteciendo minuto a minuto en este Contienda 2022 Verónica Niños y usted hijo de Masté síguenos hasta luego mira T判o mira que Brian mi ven ¡Gracias!